¡Wow! Evangelina González Morales, una mujer de 82 años, ha cumplido un sueño que muchos abandonan, completar su educación básica. Con su certificado en mano, Evangelina se convirtió en un símbolo de esfuerzo al graduarse de la primaria en Altamira, Tamaulipas. La noticia fue compartida con orgullo por su hija en las redes sociales donde expresó un emotivo mensaje donde confirma la alegría de su madre tras lograr esta meta. La historia de Doña Evangelina resalta lo importante que es tener estudios y demuestra que nunca es demasiado tarde para aprender y alcanzar alguna meta personal. Evangelina no solo celebra un logro académico, sino que también personifica un espíritu inquebrantable que inspira a todos a perseguir sus sueños sin importar la edad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!